Ahora sí que la pregunta es para la oposición, ¿dónde quedaron los buenos perfiles y mejores candidatos para los puestos de poder? Porque lo único que estoy viendo por parte de la oposición son a personas como estas, que si no están involucrados con el crimen organizado, pues tienen actividades completamente irresponsables. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que justamente una candidata del PRD por boca del río Veracruz, pues terminó impactando su auto, esto por estar en presunto estado de ebriedad. Y lo más lamentable es que esta persona llamó a sus familiares y cuando pues las personas que estaban cerca estaban diciendo, bueno, tienen que afrontar a la justicia, tienen que llevársela a las autoridades, sus familiares se interpusieron para que no pasara esto y la estaban resguardando en el vehículo. Posteriormente de un tiempo pues ya fue llevado una ambulancia, luego según eso luego llevado ante las autoridades. Pero lo que a mí me preocupa es lo siguiente, es que el PRD dice que ellos están tomando actitudes responsables. Pues señores, si sus actitudes responsables son tan responsables, vaya la redundancia, como las de esta persona, pues creo que entonces vamos por el camino bastante incorrecto. Es así de simple. Y es que cómo se te ocurre manejar en estado de ebriedad considerando que bueno, si tú pierdes la vida, pues esa fue tu tontería y eso ya sería tu decisión. Pero el problema es que cuando tú manejas un vehículo y vas en estado de ebriedad, no solamente pones en riesgo tu vida, pones en riesgo la vida de las demás personas que pueden estar cerca de ese mismo vehículo o otras personas que también están conduciendo otro automotor o otro tipo de coche, lo que sea. Por tal motivo, este hecho deja algo muy en claro, que la irresponsabilidad de determinadas personas pues nunca se va a acabar en primera instancia, pero que también el tema de los candidatos pues no es la mejor decisión por parte del PRI, del PAN y del PRD. O sea, yo cada vez que veo notas en las mañanas, me percato de que siempre hay un señalamiento o una vinculación, alguna actividad pues no autorizada frente a la ley. ¿Y esto por qué ocurre? Muy simple, en el caso de los opositores tienen un problema gigantesco. ¿Cuál es ese problema? Que no tienen propuestas, no tienen soluciones, no tienen candidatos. ¿Esto qué hace? Algo tan sencillo que les sea difícil, pues llegar a un punto en el cual digan, ah bueno, yo voy a perfilar los mejores perfiles, no. Están perfilando a lo que les queda, a lo único que pueden colocar. ¿Y qué es eso que único que pueden colocar personas como estas? Que son irresponsables. Imagínate, no está en un cargo de poder y ya es irresponsable. Ahora imagínate, estando en el cargo de poder, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar ebria todo el día y va a ser así las actividades de gestión? O bueno, o va a ser otro tipo de irregularidades, independientemente si toma o no, si esto fue solamente un tropiezo, creo que hay que ser coherentes. Y si tú vas a ser una candidata, candidato a un puesto de poder, lo que necesitas es algo tan sencillo como ser coherente y decir, ok, yo voy a postularme a tal puesto y si llego, pues voy a actuar de manera responsable. ¿Qué mejor forma de darle la imagen a los mexicanos de siendo responsable, siendo candidato, hasta como siendo básicamente el encargado de un puesto de poder? Bueno, en el caso de esta persona, yo diría que el PRD tiene que retirarla y, a ver, independientemente si esto fue un tropiezo o no, créanme que ahí puso en riesgo otra vida y, pues, a grandes rasgos no pasó nada tan malo y simplemente fueron daños materiales. Pero imagínense que esta persona, por algún tipo de error, y sobre todo considerando que estaba en estado, pues, digamos, un estado no adecuado, esta persona pudo haberse llevado a una persona que no tenía nada que ver y entonces ahí sí tenemos un problemón, ahí sí nos terminamos cargándose a otros. Y, a ver, yo les diría eso, o sea, simplemente retiren la candidatura o, pues, no sé, o simplemente van a perder porque este tipo de cosas la gente se entera pero bastante, bastante rápido y creo que también la forma en cómo ella se terminó, pues, colocando frente a los ciudadanos que en lugar de decir, bueno, ya choqué, aquí está el vehículo, bla, 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 vamos a ponernos ante las autoridades, la persona, pues, decidió pasarse por el arco del triunfo de eso y, en lugar de llamarles a ellos, pues, les llama a sus familiares y, a ver, créanme que eso está completamente mal porque los llamó para que la terminaran encubriendo, o sea, incluso está mencionando en la misma nota que estos mismos familiares se la querían hasta llevar, o sea, del lugar de los hechos que, en primera instancia, creo que considero estúpido por algo tan sencillo que está en el número de placas. En el caso de los números de placas se pueden percatar de quién es la dueña de esta persona que, claro, no se conocería de forma tan pública pero, pues, al fin y al cabo se daría a conocer en algún momento. Pero, bueno, ya se dieron a conocer a estas personas creo que lo único que le queda es un muy sencillo retirarse de la candidatura o simplemente decir a las personas bueno, fue un error y a ver qué es lo que les llega a pasar. Yo se los he dicho, el tema de los candidatos buenos, de los candidatos bien preparados por parte de la oposición pues solamente quedó en el discurso pero en la realidad es completamente diferente tenemos incluso, hasta se mencionó el día de ayer de que había una persona por ahí que estaba, que según eso había amenazado hasta un periodista y una persona que simplemente le reclamó por el tema de inseguridad a un candidato del PAN. O sea, imagínate, si tú le estás reclamando para que solucione un problema y en lugar de tener una respuesta favorable decir, bueno, se va a tratar de solucionar el tipo te amenaza y toda, y además de eso no solamente amenaza a la persona que le mencionó eso sino que también a un periodista no, pues eso es una locura total eso es una mentada de madre pero bueno, aquí está incluso la candidata que ustedes mismos pueden ver ahí parece, pues así, bien responsable pues al parecer no fue así esperemos a ver qué es lo que llega a pasar qué es lo que dicen las autoridades lo más probable es que, bueno, es que pues un error ahí, ya se llegaron a un acuerdo porque siempre los políticos de este tipo de grupos llegan a acuerdos en lo oscurito en los cuales dicen, bueno, tú nos dejas en paz a la otra persona involucrada y pues no hay ningún problema aquí te va una lanita eso es justamente lo que tenemos que evitar en México ¿y por qué lo tenemos que evitar? por algo tan simple de que si esto se convierte en algo recurrente pues entonces los candidatos a puestos de poder ¿qué van a hacer? o delincuentes o criminales porque bueno, al fin y al cabo es casi lo mismo en el caso de los candidatos que se están postulando en algunos estados y sobre todo algunos que van a puestos de poder y otros que van a diputaciones locales otros que van a diputaciones federales otros que van a gubernaturas en el caso del PAN tenemos el ejemplo más concreto que es justamente Maru Campos de la cual en estos momentos se le están haciendo tiene un proceso legal en su contra por el apartado de haber recibido sobornos por parte de uno de los Duarte y eso pues no lo dice la oposición ni lo va a decir y ahora tenemos por parte del PR de una persona que pues terminó cometiendo pues una falta y además poniendo en riesgo la vida de otras personas por simplemente pues por quererle jugar a loco y a ver puede que a lo mejor haya momentos en los que pues quieras hacer tonterías pero creo que el hecho de conducir tomado no es una de esas tonterías que tienes que hacer eso lo tienes que dejar completamente afuera y decir no a ver primero esa es una candidata pues tienes que actuar como una candidata responsable no hacer tonterías y por qué porque básicamente tiró todo al caño con esto que claro habrá personas que no tengan mucha memoria que ese es el problema en México también así como tenemos personas que saben recordar muy bien todo el apartado de cómo es que la política se ha llevado en las últimas décadas pues también otras personas que básicamente de un día a otro se les olvida qué fue lo que ocurrió esperemos a la gente de Veracruz que no se les olvide esto de manera tan rápida ¿por qué? porque si esta persona llega al poder y actúa de la misma manera como está actuando siendo candidata creo que entonces las cosas no van a avanzar tan adecuadamente como quisiera aquella persona que la terminó seleccionando para X o Y cargo pero bueno en general esta es simplemente mi opinión o sea a lo mejor ustedes dicen que pues fue un simple tropiezo yo no lo sé a mí me parece un error gigantesco porque le repito es una candidata un puesto de poder lo que tienes que mantener es darle a la gente o decirle bueno yo soy alguien responsable que tengo que atender X o Y cosa y lo voy a hacer de la manera más adecuada posible y con esto que hizo el mensaje que le está mandando a la gente es decir bueno a mí me vale madre todo yo no respeto las leyes y pues vámonos ahí a ver qué es lo que llega a pasar eso le suele molestar mucho a la gente claro a la que tiene memoria habrá otras que no la tengan pero bueno no me queda otra cosa que decir más que si esta información les agradó me puedes dejar un like un comentario suscribirse y nada nos vemos muy pronto hasta la próxima y adiós